Dame tu mano mi amigo Que quiero saludarte Desde hace un tiempo que busco La forma para hablarte Ven y charlemos de cosas Que nos traerán recuerdos Opla de viejos caminos Que marcan a mi pueblo Pueblo de mis cuitas De realidades que en ti creció Toda la grandeza De un gran destino Que Dios te dio Pueblo de mis cuitas De realidades que en ti creció Toda la grandeza De un gran destino Que Dios te dio Que bello es el cielo De la tierra mía Y el paisaje crece Crece en lejanía Ya que el paisaje nació Sobre una tarde de sol Y allí el destino Marcó el sendero De mi canción Y desde entonces yo soy Romántico y soñador Porque no puedo Cambiar la fuerza De mi expresión Edmundito López Y Juan Manuel Barrasa Esto es puro sentimiento Tengo palabras de aliento Porque tengo poesía Flota en el viento La fuerza Que tiene el alma mía Traigo mi pecho encendido Estoy reconfortado Cuando le canto a mi tierra Me siento enamorado Traigo la esperanza Del hombre alegre De aquel cantor Que en versos y flores Mitiga el alma Mata el dolor Traigo la esperanza Del hombre alegre De aquel cantor Que en versos y flores Mitiga el alma Mata el dolor Las nubes descansan En la serranía Que al bajar al valle Llueven de alegría Ya que el paisaje nació Sobre una tarde de sol Que allí el destino Marcó el sendero De mi canción Y desde entonces yo soy Romántico y soñador Porque no puedo Cambiar la fuerza De mi expresión Dẫn Sombre una tarde de sol Y desde entonces yo soy De mi amor Que allí el amor Que allí el amor Que allí el amor Y una segunda De mi amor Sol